...o gobernada por... ...del Frente para la Victoria hasta el 2013. O sea que se da este cambio que se está dando así como en la provincia del país. No, en realidad nosotros habíamos ganado en el 2013. Fue el único distrito de la tercera asociación electoral donde ganó el radicalismo en la legislativa del 2013. Nosotros incluso sacando más votos que el Frente Renovador, que fue la vedette de esa elección. En los pueblos es más difícil decir que hay una herencia, ¿no? Porque mal que mal vos debés estar ya enterado de lo que estaba pasando. Me imagino que no habrá habido muchas sorpresas. Nos están apareciendo deudas que nosotros no sabíamos que existían. Nada, de una anécdota chiquita. El otro día llamamos a Telefónica para dar debajo un número. Sí. Porque había mucha cantidad de... Mucho celular. No, en realidad eran fijos. Ah, en fijos. Y nos encontramos que Telefónica nos informa que se le deben 180 mil pesos de teléfono fijo. Nosotros tenemos la posibilidad de solucionarles mucho el problema a la gente de una manera mucho más rápida y más efectiva que cualquier otro organismo. Es gestionar con inteligencia, con austeridad. Nada, como dijo la gobernadora, de estar y hacer y hacer sin robar. Lo que hay que hacer es gestionar. Siempre va a haber demandas insatisfechas. Claro. En los pueblos chicos el intendente que es reelecto tiene mucho que ver con su gestión y con la cercanía con la gente. Pero sí me parece que son malas en cualquier cargo. Las reelecciones indefinidas no le hacen bien a la democracia. ¡Gracias!